Resumen informativo en Totus Noticias. Los alcaldes del área metropolitana del Valle de Aburra anunciaron el plan para la reactivación económica en los 10 municipios, luego de cinco meses de estrictas medidas para evitar la propagación del virus. El personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda, expresó que ya era hora de abrir otros sectores de la economía en la ciudad, sin embargo, pidió corresponsabilidad para cuidar la vida y la economía. El alcalde Daniel Quintero informó que Medellín pasa de alerta naranja a alerta amarilla por la disminución en el porcentaje de ocupación de camas UCI en la ciudad. Con la estrategia a cielo abierto, la gobernación de Antioquia hará un piloto de apertura de restaurantes y hoteles en varios municipios del suroeste del departamento. El defensor de la población carcelaria, Jorge Carmona Vélez, denunció que a los presos de las cárceles de Medellín e Itagüí les están dando comida con gusanos. Esta y mucha más información la puede ampliar en totusnoticias.com.